¿Qué es el marketing de afiliados? ¿Qué rayos es esa cosa? El marketing de afiliados se basa en un modelo de pagos por acción, CPA, mediante el cual el anunciante paga a sus afiliados por los resultados obtenidos y no por campañas o impresiones del anuncio. Durante los últimos años, el marketing de afiliados, o también conocido como marketing de resultados, se ha convertido en una de las estrategias de marketing online más importantes a la hora de promocionar un producto o servicio. Además, por la parte del anunciante, es una excelente herramienta para monetizar un blog o una página. ¿Quieres saber lo que es el marketing de afiliados? A través de este video te mostraremos los muchos beneficios de esta estrategia. Te apasionará tanto que no te contarás las ganas de ver el final, donde explicaremos algunas de las ventajas del marketing. Quédate con nosotros. Por cierto, no olvides suscribirte a este canal para seguir aprendiendo los mejores hacks de marketing y emprendimiento. ¿Qué se puede promocionar con marketing de afiliación? Ha llegado el momento de elegir el producto a promocionar. ¿Cuál es el más adecuado? Una forma fácil de saber qué tipo de productos son los que más interés despiertan en la gente, es ir a los e-commerce más conocidos. En el caso de Amazon, el gigante de comercio online, puedes ver que es tan sencillo como pulsar en todos los departamentos, y a continuación en productos más vendidos. En función del tipo de producto que te interese, puedes navegar por las diferentes categorías. El tipo de producto que escojas es fundamental para el éxito de una campaña de marketing de afiliación. 6 tipos de marketing de afiliación. El marketing de afiliación surgió en 1996, cuando Jeff Bezos, fundador de Amazon, dio una forma de vincular las páginas web de otros vendedores, y que ellos obtuvieran una comisión por cada libro vendido en Amazon, y referido a través de la página web del otro comerciante. Se han identificado 6 categorías de marketing de afiliación. 1. Páginas web. Consiste en páginas enfocadas a contenidos específicos que pueden interesar a anunciantes de productos que tienen que ver con esos contenidos. Las páginas web hacen publicidad de los productos y obtienen una comisión por cada registro o venta conseguida. 2. Cashback y sitios que reparten sus ingresos con los usuarios. En este caso, se dispone de una base de datos de usuarios registrados con los que se comparten las comisiones por las acciones conseguidas. Oye, oye, despacio cerebrito. Los usuarios realizan las compras a través de la plataforma de afiliación y reciben un porcentaje de vuelta. Existen varios tipos diferenciados en este formato de afiliación. Reparto de comisiones de dinero directamente. Los que asignan puntos canjeables por objetivos o servicios. Los que ofrecen un descuento o promoción especial para que se realice la acción determinada. Afiliados que trabajan en buscadores, que son pago por clic o mejor conocido como PPC. En este caso, los afiliados proveen de tráfico cualificado a los comerciantes mediante la compra de palabras o frases en motores de búsqueda como Yahoo o Google. Bases de datos de email marketing. Consiste en la acción de datos de usuarios registrados que están interesados en un asunto relacionado con el producto que ofrece el comerciante. El anunciante debe conocer bien el público específico y la tipología de cliente para que el afiliado pueda rentabilizar mejor su base de datos. El tipo de comisión más utilizado es el coste por mil impresiones, CPM. Bases de datos de co-registro. Los usuarios que se encuentran interesados en los productos o servicios de varias compañías pueden suscribirse en el boletín de un afiliado. El usuario consiente expresamente que sus datos puedan ser enviados a un anunciante de un sector determinado, por el que el usuario tiene interés. Las redes de afiliación. Las redes de afiliación surgen para regular las relaciones entre los anunciantes y los afiliados. Estas redes hacen de intermediarios entre miles de anunciantes y afiliados además de proporcionar las herramientas para el seguimiento de las ventas dirigidas desde la página de un afiliado. El marketing de afiliación es beneficioso tanto para el anunciante, que solo paga si se producen resultados, como para los afiliados, que deben centrarse en dirigir tráfico hacia el anunciante y cobrar si se producen acciones y resultados. Los pilares básicos del marketing de afiliación. Hay una serie de factores que inciden de manera poderosa en la eficacia de una campaña de marketing de afiliación. Estos son algunos de los más importantes. 1. Relevancia. Lo principal es que todos los productos o servicios que promociones realmente se adaptan a los intereses de tus lectores. Si escribes sobre gadgets, no tiene mucho sentido que promociones jamones de pata negra. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Y mucho cuidado, si tu blog se convierte en un bazar sin sentido, corres el riesgo de perder muchos lectores. 2. Pruebalo primero. Antes de comprar un producto, ¿qué haces? Lo habitual es que busques en foros la opinión de otros usuarios. Si vas a promocionar un producto, lo mejor es que primero lo pruebes tú mismo, para dar una opinión en primera persona. Nadie comprará algo solo porque tú dices que se lo compre, a no ser que seas persuasivo. Si tu intención es recomendar un plugin de pago para WordPress, lo mejor es que pruebes antes, hagas capturas y las publiques en tu entrada. Esto te dará mayor credibilidad, generará confianza y tus lectores serán más receptivos a tus mensajes. 3. Soluciona problemas. Si quieres que aquel que le a tu entrada compre el producto o servicio del que le hablas, céntrate en promocionar a aquellos que aporten soluciones. Hay mucha gente, por ejemplo, que busca plugins para tener su web en diferentes idiomas, es un problema para el que buscan una solución. Ofrécesela. 4. Producto versátil. A la hora de promocionar un producto, intenta que sea fácil de encontrar información. No te centres en que solos sean interesantes para tu nicho. Facilítate la vida a la hora de crear los contenidos y opta por productos sobre los que haya mucha información. Eso te permitirá también escribir diferentes posts sobre un mismo producto. Otro factor a tener en cuenta es que al producto que vas a promocionar se le pueden añadir accesorios. Se trata de una opción muy interesante porque te permitirá crear diferentes entradas relacionadas entre sí. 5. Enlace natural. La época de los grandes y llamativos bonners con el reclamo de tal o cual producto es historia. Después de despertar la curiosidad y las ganas de comprar el producto o servicio, la mejor manera de guiar a los lectores al contenido promocional es un enlace en el texto. Es uno de los tipos de marketing de afiliados que mejor funcionan, probablemente sea por su sencillez y porque se inserta en un contenido de valor para el usuario. 6. Honestidad. A la hora de escribir sobre un producto o servicio debes ser honesto y no escondas que las ventas te reportan una comisión. Tampoco se trata de que lo grites a los cuatro vientos. Si eres honesto con el lector y este percibe que no buscas meterle un gol, será confiado en ti aunque sepa que te llevas esa comisión. En resumen, el marketing de afiliados es una estrategia de marketing online basada en la obtención de resultados. En ella, una tienda online o anunciante promociona sus productos o servicios a través de anuncios en las webs o blogs de su uso afiliados, también conocidos como publishers, mediante un programa de afiliados. De esta manera, la empresa anunciante es capaz de expandir su presencia y llegar a un público mucho más amplio del que podría alcanzar únicamente con su página web. Palabras y conceptos claves en el uso del marketing de afiliados. Anunciante, quiere dar a conocer los bienes o servicios que ofrece. Afiliado o publisher, página web o blog que se encarga de promocionar los servicios del anunciante. Programa de afiliación, es una red mediante la cual se unen anunciantes y afiliados. Estos últimos ofrecen un espacio publicitario a cambio de una comisión establecida por la empresa anunciante. Consumidor final, persona que realiza la compra del servicio, siempre en la página del anunciante, pasando previamente por un enlace o banner que tiene el afiliado en su web. El marketing de afiliados se basa en un modelo de pagos por acción, CPA, mediante el cual el anunciante paga a sus afiliados por los resultados obtenidos y no por campañas o impresiones del anuncio. Lo que nos motiva para recomendar el marketing de afiliación es porque es beneficioso tanto para el anunciante, que solo paga si se producen resultados, y como para los afiliados, que deben centrarse en dirigir tráfico hacia el anunciante y cobrar si se producen acciones y resultados. Si estás viendo esto, es que llegaste al final. Como cualquier tipo de marketing digital, el marketing de afiliación tiene sus beneficios tanto para anunciantes como para medios. Ahora vamos a explicarte las ventajas del uso del marketing de afiliados. Ventajas. La principal ventaja desde el punto de vista del medio online es que no tienes que crear ningún producto o idear un servicio. Además, tampoco debes preocuparte por dar soporte a los clientes. Todo eso será responsabilidad de la empresa a la que derives el tráfico. Por su parte, si eres una marca que busca afiliados, una de las principales ventajas que vas a tener es que las ventas de tu empresa pueden crecer con una inversión económica gracias a personas externas. No es un coste fijo y, lo que es más interesante, te puede ayudar a conseguir embajadores de marca. Por otro lado, con el marketing de afiliado, también es posible llegar al público que realmente te interesa. Lo que deviene en un mayor retorno. Esto será así siempre y cuando cuides especialmente los medios en los que aparecerá tu marca. Las claves de este tipo de estrategia es la comunidad. Si cuentas con un blog desde hace algún tiempo, lo más probable es que ya cuentes con un público que te sigue. Si has hecho bien tu trabajo, con cada entrada que hayas generado te habrás ganado su confianza. Es ahí donde reside una de las claves del marketing de afilación. Esperamos que sepas aprovechar toda esta información. Sabemos que lo harás. Para que puedas seguir aprendiendo sobre este tema, hemos dejado unos recursos adicionales en la descripción de este video. Y por último, si te ha gustado este tipo de contenido, te animo a que me dejes un like y un comentario diciendo qué videos te gustaría ver en un futuro. Por cierto, no olvides suscribirte y darle a la campanita para más hacks de marketing y emprendimiento.